Los hemos convocado porque queremos presentarles dos muy importantes resultados, producto de operaciones realizadas por la fuerza pública en unas acciones realmente integradas de trabajo conjunto, compartiendo información, definiendo estrategias que han dado como resultado en los últimos días dos muy importantes capturas. Y capturas en lo que desde el inicio del gobierno el presidente de la República, nos daba la instrucción privilegiar la vida sobre la muerte, hacer todo lo posible por capturar a las personas y no matarlas naturalmente. Cuando hay en un enfrentamiento necesidad de disparar, se dispara. Y en eso no hay ninguna limitación para las fuerzas y debe quedar absolutamente claro. Pero si es posible capturar, debemos proceder capturando. Y entonces así, el pasado 6 de junio, en la vereda San José Obrero del municipio de Fortul, en Arauca, fue capturado Oclides Buitrago Cárdenas, conocido como Danner y alias Méndez. Danner, cabecilla principal, Méndez, segundo cabecilla de la Comisión Rafael Villamizar, del Frente Domingo Lain Sáenz, del Frente de Guerra Oriental, del Ejército de Liberación Nacional. Una captura importante en cuanto era el encargado de dinamizar rutas del narcotráfico, cobro de extorsiones y secuestros en Arauca. En el día de ayer, en la vereda La Tachuela, en Turbo, Antioquia, fue capturado Eris Ernel Bertel Vargas, alias Pantera, de la subestructura Juan de Dios Úsuga, del Clan del Golfo. Uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo. Un hombre de confianza absoluta de Chiquito Malo. Esta acción ahora los generales expondrán con mayor detalle las particularidades de estas capturas, los generales Giraldo y Salamanca. Pero este es un golpe realmente fuerte al Clan del Golfo, dadas las características particulares de Pantera, quien tenía bajo su mando 287 hombres de esta subestructura Juan de Dios Úsuga, encargado, además de la administración de dineros recaudados, productos de la extorsión y el narcotráfico para el Clan del Golfo. Lo que queremos destacar adicionalmente, como mencionaba al principio, es que aquí hay una articulación efectiva y eficaz, tan eficaz como estos resultados que presentamos ahora de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. Y que esa articulación va a seguir produciendo importantes resultados contra estas organizaciones criminales, en lo que, como hemos venido afirmando, la afectación de las finanzas criminales que tienen que conducir al debilitamiento de estas organizaciones, que o actúan con decisión real en las mesas de negociación o de conversación sociojurídica según se trate, actúan con verdadera disposición hacia la paz o serán derrotadas militarmente. Pero que nosotros no estamos esperando cuáles son los avances mientras las fuerzas militares, la Policía Nacional, continúan desarrollando sus actividades, cumpliendo la responsabilidad constitucional que tienen en cuanto a la afectación de la criminalidad para la protección de las comunidades. Dejo entonces con ustedes a los generales Giraldo y Salamanca, comandante general de las Fuerzas Militares, director general de la Policía Nacional, para ofrecer más detalles sobre estas operaciones. Gracias. 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 Gracias.